Ratio, cero quintos Ciudad de México, en su 22 edición, el tour de cine francés visitará, de septiembre a octubre próximos, 73 ciudades con un programa compuesto por 7 películas francesas, así como 17 cortometrajes mexicanos. Será la Ciudad de México donde arranque la gira que también llegará a Hermosillo, Saltillo, Cancún, Puerto Vallarta, Oaxaca, Puebla, Michoacán, Guadalajara, Monterrey, Acapulco y Veracruz, entre otras ciudades. ¿Qué es el tour de cine francés? Esta muestra tiene el propósito de promover el cine francés, y crear un nuevo público cinematográfico, ávido de la cultura y el lenguaje galo. Es de mencionar que desde 2005, el tour de cine francés se otorga el premio, La Palmita, como reconocimiento al mejor cortometraje mexicano. El jurado está constituido por directores, críticos, distribuidores y actores. La Palmita se ha convertido en un importante impulso a nivel nacional, que permite al proyecto ganador darse a conocer internacionalmente con el apoyo necesario que la industria le puede ofrecer. N-T-X-M-A-Y-L-R-L-J-A N-T-X-M-A-Y-L-V-O-S-O-S,